Tanto amor Rincón del corazón Cuando caemos del amor Para un costado del destino Y el camino es entre llamas Cual de volver descargados De esperanzas en un sexo inacabado De promesas y hermosuras Y ando así, tan desgarrada Que mi pobre almita, pobre decaer Esta podrida almita En manos de la gente Desgarrada así Por el gesto indiferente Por esas malas costumbres Mala leche, mala sangre Malas todas, todas Pero todas Las hermosuras Tanta luz Y yo evitando sociabilidad Haciendo chu-chu-chu Paso lo hermoso a gran velocidad Haciendo run-run-run Y se me pierde Eso Chu-chu-chu Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla Me hará sentir ese dolor Me hará llorar en soledad Acá en este frío de vivir en esta lluvia Y yo Escapándome De ustedes Y sus hermosuras Y descubrí Que todo, 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 todo Se hace polvo A lo mejor Matar A lo mejor Morir En un abrazo Es como un lazo Que nos une Para resistir La noche En su profundidad Que nos revienta En la mitad Febril En la canchina De las hermosuras